Les bendigo en el amor del Señor allí donde se encuentren, en sus casas, en sus camitas, en donde sea que estén. Hoy día tengo el privilegio de compartir la Biblia, así que me gustaría que pudiéramos comenzar. Bueno, el tema de hoy, que lo van a ver en el Power, se llama la necesidad de crecer en las Escrituras. Es interesante porque este tema es una visión general, general, general de lo que las Escrituras son. Así que vamos a ir avanzando en la medida en que vayamos exponiendo los contenidos y vamos a ir viendo cómo es necesario que como cristianos nos vayamos afirmando en las Escrituras y por qué. Algunos datos curiosos sobre la Biblia. Estos datos aparecen en todos lados, no es ninguna cuestión extraordinaria. Dice que la Biblia fue escrita en tres continentes, Asia, África y Europa. El Antiguo Testamento fue escrito en mil años y el Nuevo Testamento entre 50 y 75 años. Hasta ahora la Biblia está disponible en 532 idiomas y en 2.883 lenguas. Y se venden aproximadamente 30 millones de Biblias, perdón, 100 millones de Biblias al año. Es una cantidad impresionante. La Biblia ha soportado escuelas de alta crítica, ha soportado persecuciones políticas, ideológicas. Ahora en la mañana veía una noticia que hablaba de que en China te arrestan si tú descargas tu Biblia en el celular. Ese es un arresto. Entonces yo creo que uno no dimensiona la libertad que tiene en el lugar en donde estamos. Tú puedes comprarte 30.000 Biblias y hay de formas distintas y puedes acceder a páginas y tienes la información libre, tienes acceso libre. Esa es una ventaja que en otras partes del mundo no se da. Vamos a pasar a la siguiente diapos que dice, ¿qué dicen las Escrituras acerca de ella misma? Esto es súper interesante porque la Biblia se argumenta a sí misma y la Biblia se explica a sí misma. Esto es bastante inusual en cualquier libro. Yo no he visto ningún libro, al menos humano, donde el libro en sí mismo se justifique a sí mismo y dé testimonio de sí mismo. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos de eso. Las Escrituras dicen de sí mismas que son alimento de vida eterna. Mateo 4.4 de Deuteronomio 8.3 nos dice que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda de Pedro dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como hay un alimento material, también hay un alimento espiritual. Y la Biblia retóricamente se expone a sí misma como este alimento que necesitamos. Dice, la Biblia es el arma más poderosa. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o malos. Hebreo 4.12 Cuanto más nos acerquemos a la palabra, vamos a correr el riesgo de quedar más expuestos. De que Dios te vaya revelando qué aspectos de su vida están conformes a su voluntad y qué aspectos no. Ese es el costo de acercarse a la palabra. Eso hay que tenerlo claro. Dice, es dulce como la miel. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras más que a la miel en mi boca. Salmo 119.103 Cuando uno descubre las escrituras, la sabiduría, la capacidad de responder a las vicisitudes de la vida, te deja un sabor muy rico. Es una experiencia muy linda. Entonces, en la medida en la que uno va experimentando la Biblia, leyendo la Biblia, poniéndola en práctica, te vas quedando con este sabor dulce, con este sabor rico. De decir, estoy entendiendo por qué algunas cosas pasan. Estoy entendiendo por qué si funciona así la cosa es diferente. Vamos a seguir con lo que las escrituras dicen de sí mismas. Dice, es una forma de conducirnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que lumbra en un lugar oscuro, hasta que el día es clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra dice de sí misma que es lámpara a tus pies. En el antiguo Israel las lámparas se ponían en el piso para que tú pudieras seguir una ruta caminando. La Biblia te va a decir dónde hay baches en el camino, dónde tienes probabilidades de tropezar, dónde tienes probabilidades de ir caminando de forma más segura. En la medida en la que me acerco a las escrituras con la actitud adecuada, me voy a ahorrar muchas situaciones incómodas, muchas dificultades. La escritura dice de sí misma que es la verdad. Dice, santificadlos en la verdad. Tu palabra es la verdad. San Juan 17, 7. Es la voz de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3, 16. Las escrituras testifican de Cristo. Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Hay una relación muy estrecha. Hay una relación inseparable entre la revelación que tienes de la palabra y tu relación personal con Cristo. No van separadas. Porque si yo quiero mantener una relación de Cristo sin profundizar en la escritura, puedo terminar creyendo en el Cristo cósmico, puedo terminar creyendo en los maestros ascendidos, puedo terminar creyendo en un montón de cosas, pero no en el Hijo de Dios hecho hombre. No en Dios hecho hombre en la tierra. Entonces es peligroso pretender acercarse a Cristo sin la palabra. Porque puedes terminar en cualquier dirección. Dice, Cristo y las escrituras están íntimamente ligados. Dice, en Isaías, en Lucas 4, 18, 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregunar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después se salta a otro versículo. Nos vamos a saltar y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús dice de sí mismo, esto que está escrito, aquí lo tienen enfrente. Las escrituras te llevan a Cristo. Por eso es que las iglesias cristianas, el centro de la doctrina es la escritura. Porque te lleva a Cristo, no te pone intermediarios, no hay nada más. Está Cristo, la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Cristo y Cristo revelándote al Padre. Juan 14, 20. Porque dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Si yo amo a Cristo, guardo su palabra. No puedo decir que amo a Cristo y no guardar la palabra. Es una incongruencia ontológica. Si amo a Cristo, amo la palabra. Dice, hay alrededor de 300 profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. El Antiguo Testamento apunta a Jesús. Es súper interesante que no puedo crecer en mi relación con Cristo si no escudriño la palabra, si no busco. Si no busco. La iglesia tiene varios discipulados que ascienden en orden. Los discipulados son buenos, son importantes, pero no lo es todo. Hay que profundizar. Hay una vida completa para explorar la palabra de Dios. Hay una vida completa para poder ser instruido en la palabra de Dios. Dios no te juzga por lo que no sabes. Dios te va a medir por lo que sabes. Si una persona creyente recién, todo lo que sabes que no es bueno robar y no roba porque la Biblia dice que no robe. Ese hombre es justo frente a los ojos de Dios. Porque está haciendo lo que sabe. Dios no te juzga por lo que no sabes o por lo que no sabías hace un momento atrás. Dios nos va a medir de acuerdo a la luz que tengamos respecto a las cosas. Porque si no es prevaricación no hacer lo que sabemos que es bueno. Y Dios quiere que si sabemos algo bueno, que lo hagamos. Hay una escena en el Nuevo Testamento que a mí me gusta mucho como buen fan de los cómics. No se enojen conmigo. Esta escena muestra a Jesús enfrentado cara a cara con el diablo. Es una escena que no se vuelve a aparecer hasta en la batalla final. Cuando el diablo es destruido, derrotado, dice, por la palabra de Cristo. En esa escena Jesús estaba en su etapa más vulnerable como ser humano. Dios, hecho humano, encarnado, completamente Dios, completamente hombre, encarnado. Dice, venía de un ayuno de 40 días, debilitado en su naturaleza humana. Uno ayuno unos días y ya se siente cansado. Imagínense, 40 días completos, una espera larga. Y el diablo va a enfrentarse a él. Lo curioso de esto es que en este enfrentamiento no hay duelo de... No hay espada, láser, no hay rayos saliendo, no hay manifestaciones de un poder físico. Todo lo que hay es un duelo entre la mentira y la verdad. Y basada en la palabra. Aquí vamos a leer unos versículos. Dice, entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo devolvió al testamento antiguo, lo devolvió a las palabras que estaban allí. Le rebatió con eso. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La guerra no fue una lucha de poderes porque el diablo no tenía ni una capacidad de vencer a Cristo, aún en su condición humana. Fue una lucha de argumentaciones y argumentaciones en cuanto a qué, a la palabra. Sería hermoso cuando el diablo venga con alguna situación en tu vida para decirle, mira, escrito está, esto. La pregunta es, ¿tenemos esas palabras viviendo en nuestro corazón para poder decirle, mira, escrito está? Cuando el diablo viene con mentiras de que te van a faltar cosas, de que te van a pasar cuestiones malas, de que sería tan hermoso poder responder. Escrito está, sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal para darlos al fin que esperáis. Escrito está, no me vengas con mentiras. Pero para eso necesitamos escudriñar, necesitamos saber lo que está, necesitamos tener palabra. Y no solo los adultos, partir desde muy pequeñitos con esto. Lo que Dios quiere que tengamos es una forma de pensar bíblica. No solo que conozcamos versículos aislados, sino que nuestra cosmovisión sea bíblica. Que nuestra forma de aproximarnos a la realidad sea bíblica. Para las personas que en algún minuto tenemos la posibilidad de pararnos desde aquí, o desde cualquier otro lugar donde hay otras personas escuchándote. La responsabilidad es un poco mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas van a tomar decisiones en base a lo que tú les digas, asumiendole que lo que tú estás diciendo es la palabra de Dios. No podemos parafrasear las cosas. Yo he escuchado decir, por ejemplo, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no sale en la Biblia. Al que madruga Dios le ayuda, tampoco sale en la Biblia. Son cuestiones que parafraseamos. Pero el hablarle al pueblo de Dios es un privilegio, es un honor, pero también es una responsabilidad. Porque la gente va a tomar decisiones en base a lo que tú digas. Y una mala orientación puede destruir la vida de alguien. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos puede generar grupos, creencias destructivas que llevan a grupos a destruirse. Entonces, la palabra interpretada de manera antojadiza es peligrosa. Yo he visto grupos de personas que se juntan a estudiar la Biblia, que han llegado a la conclusión de que si algo para ti no es pecado, la Biblia te dice que no es pecado. Dígame, ¿dónde se explica eso? ¿De dónde se llega a esa conclusión? No lo sé. Entonces, no es lo que a mí me parece de la Biblia, sino es lo que sale de una interpretación correcta. Ahora en la viña se está haciendo un curso de método inductivo de estudio de la Biblia. Fantástico. No es tomar un versículo, sacarlo de contexto y armar algo. No es entender lo que está de fondo, que es lo que Dios quiso decirte en el momento en el que fue dicho. Hay cosas que son extra bíblicas, hay cosas que son bíblicas y hay cosas que son antibíblicas. Yo podría decir que el uso de amplificadores no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no aparece en la Biblia. Claro, en Israel no tenían amplificadores, no tenían micrófonos, no tenían nada de eso. No está en la Biblia. Entonces, gente dice, si no está en la Biblia, no. Entonces, no hay instrumentos, no hay elementos electrónicos en la Biblia. Entonces, no los vamos a usar porque no están en la Biblia. Claro, no son cosas bíblicas, no están expresas de manera adecuada, no están plasmadas en la Biblia porque no correspondía al tiempo, pero no son antibíblicas, son extra bíblicas. Hay cosas que son claramente antibíblicas, como hacer un negocio de manera deshonesta, es antibíblico. Dios dice que Jehová aborrece la pesa falsa. Hacer un negocio con chanchullos es antibíblico. Y hay cosas que simplemente son bíblicas, que están puestas en la palabra. Entonces, nosotros podemos acceder a cosas bíblicas y a cosas extra bíblicas, pero jamás a cosas antibíblicas. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra. Saber, leer, preguntar, estudiar. Y aún más las personas que desde aquí tenemos el privilegio de en algún minuto compartir algo. Porque vas a estar influenciando la vida de alguien. Y una persona, insisto, puede tomar una muy mala decisión en base a las cosas que tú le dices. O puede también tomar una muy buena decisión. Depende de la responsabilidad. Segunda de Timoteo 2 dice Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 14. Recuerda el gesto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre las palabras. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Yo he visto con los años ministros que se pelean entre ellos por las interpretaciones adecuadas. Y he visto gente perder su fe en Cristo por eso. Y tú dices, ¿vale la pena que mi argumento valga más que el argumento del otro si pone en riesgo la vida de alguien, la fe de alguien? No lo vale. No lo vale. Pero he visto gente mantenerse en esa postura. No, es que yo tengo la razón y tú estás equivocado y miles de cosas más. Dice, procura con diligencia presentarte a este Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estoy hablando a las personas que desde acá ministran en algún minuto. ¿Tenemos algo de qué avergonzarnos? ¿Hay algo que el Espíritu Santo nos está susurrando hace tiempito que había que cambiar? Hay que prestar atención porque una de las condiciones para poder enseñar es no tener de qué avergonzarse. No tener nada que ocultar. Así como eres, así te ven y así te ven en todos lados. Y que usa bien la palabra de verdad. Ya tenemos que, si estamos acá tenemos que saber, tenemos que, y si no sabemos porque no estudiamos, esforzarnos en estudiar y capacitarnos. Dice, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Una palabra mal interpretada, mal aplicada, puede hacer que una iglesia completa pierda el rumbo. Y se vaya para otro lado y se transforme incluso en una secta peligrosa. Ese es el poder de la palabra. El poder de edificar, construir, crear donde no hay. Y si está mal explicada y mal conducida, puede hacer un tremendo daño. Y esa es la responsabilidad de aquellos que separan y enseñan. Hermanos queridos, entonces la invitación es a prepararnos en la palabra. A buscar en la palabra, a escudriñar en la palabra. Si tengo duda, no haya vergüenza en preguntar. Hermanos, ¿sabes que no entiendo esto? ¿Qué pasa? Mire, esto se puede interpretar así, 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 así. A buscar instancias de formación. La viña tiene grupos de disipulados. Acercarse a un grupo de disipulados. Pero no quedarse solo con eso. Eso es el principio. Porque si siembro la palabra en mi corazón, ¿qué voy a lograr? Una vida plena en Cristo. Si no la siembro, ¿qué voy a hacer? Voy a ser estéril. Voy a ser infértil. Mi vida va a ser infértil. La invitación, hermanos queridos, es que si tú estás escuchando algo, la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Tienes derecho a disentir desde lo que se dice? Sí, puedo disentir, pero ¿puedo disentir en base a lo que la palabra dice? No, en base a mis antojos personales. ¿Sabe que no me gustó este pastor, lo que dice o cómo habla? ¿Ya tiene su asidero bíblico? No, ¿dónde está? ¿Dónde en la Biblia me dices tú que lo que dice este pastor está mal? ¿Tienes la posibilidad de disentir? Claro, pero disentir con argumento. ¿Y con qué argumento? Con base a la palabra. Hermanos queridos, les doy gracias por haber prestado atención en este tiempo y la invitación es a profundizar en la palabra. No solo quedarse con la lectura de 10 minutos en algún rato, sino a profundizar. Cuanto más profundizamos en el conocimiento de la palabra, tanto más profundizamos en nuestra relación con Cristo. que es el objetivo final de la vida. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso. Señor, te damos gracias por la posibilidad de leer tu palabra en libertad, Señor. Señor, hay tantos testimonios de hermanos a través de la iglesia, a través del mundo, a través de la historia, Señor, que no pueden tener acceso a una Biblia. Y guardan un versículo, graban otro, se lo memorizan, atesoran más tal vez lo que nosotros ya tenemos tan fácilmente. Señor, ayúdanos a tomarte en serio, ayúdanos a tomar en serio lo que la palabra dice, a no hacer interpretaciones antojadizas de acuerdo a nuestros deseos, sino, Señor, a encontrarte en medio de lo que está escrito. Te damos gracias por este tiempo precioso. En el nombre de Jesús.